La última vez habíamos hablado de la época de la violencia en Colombia y cómo ésta estuvo dividida en dos etapas. La primera, que se desarrolló entre los años de 1930 a 1946, y la segunda etapa que fue de 1946 a 1953. Para encontrarle una salida a esta caótica situación en la cual se encontraba nuestro país, el exgeneral Gustavo Rojas Pinilla decide llevar a cabo un golpe de estado en 1953. Hoy hablaremos de lo que caracterizó al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla tras su llegada a la presidencia de Colombia después de realizar un golpe de estado. El golpe de estado del general del ejército Gustavo Rojas Pinilla fue una maniobra de las élites políticas colombianas para impedir, por un lado, que Laureano Gómez llevara a cabo su propuesta de creación de una nueva constitución para el país, y por el otro, para encontrar una solución a la violencia política que estaba fuera de control. Por eso, su figura fue bien recibida por la mayoría de los sectores del país. La iglesia, los conservadores, los liberales y hasta las clases menos favorecidas apoyaron al general Gustavo Rojas Pinilla al poder. Sin embargo, con el paso de los años, la violencia no disminuyó, lo cual trajo una profunda desilusión. Pero, sin lugar a dudas, lo que más preocupó a las élites de los partidos liberal y conservador fue que Rojas quiso construir un proyecto político sin contar con ellas. Fue en ese momento cuando los dirigentes de los partidos tradicionales se aliaron para derrocar al general y recuperar el poder. Para que el gobierno del general Rojas fuera legítimo, los sectores del bipartidismo, que respaldaron el golpe de estado, impusieron la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, la ANAC. Todo ello durante el primer año de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Mediante el acto legislativo número 1, el 18 de junio de 1953, la Asamblea decretó que el general Gustavo Rojas Pinilla asumiría las funciones de presidente de la república hasta el final del periodo presidencial, es decir, hasta el 7 de agosto de 1954. Rojas asumió el poder con el claro objetivo de acabar con la caótica situación del país y reestablecer la paz entre los partidos. Por ello, su gobierno buscó generar un clima propicio para la negociación con los grupos armados que operaban en la clandestinidad, decretando una amnistía para las guerrillas liberales en el segundo semestre de 1953. En términos generales, este fue un proceso de paz relativamente exitoso, que devolvió a la vida civil a un número importante de guerrilleros. De esta forma, se logró un armisticio que se extendió por un año, aunque posteriormente renacería la violencia, especialmente en las áreas rurales de los departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima. En 1954, Rojas consiguió que la Asamblea Constituyente decretara la prolongación de su gobierno hasta 1958. Desde este momento, Rojas se distanció del apoyo bipartidista que lo había llevado al poder y conformado un tercer partido político en diciembre de 1954. Se conoció como el Movimiento de Acción Nacional, sus siglas, el MAN, integrado por trabajadores, clases medias y militares. Sin embargo, la oposición de los liberales y conservadores, a través de la prensa, de la cual eran dueños, llevó a la desaparición del Movimiento de Acción Nacional en 1955. El 13 de junio de 1956, Rojas creó un nuevo movimiento que buscaba atraer a la población atada a los dos partidos tradicionales. Este movimiento se conoció con el nombre de la Tercera Fuerza. Al igual que el movimiento de Acción Nacional, la Tercera Fuerza respaldó al gobierno militar y aglutinó a campesinos, artesanos y clases medias bajo ideas de corte populista. Los partidos tradicionales se opusieron de nuevo. La respuesta de Rojas fue la represión, lo cual radicalizó la oposición y produjo el descontento de muchos colombianos. La crisis del gobierno de Rojas tiene que ver con lo siguiente. Una de las causas de la caída del gobierno de Rojas fue el rechazo al modelo político que intentó establecer. Las políticas populistas y la creación de la Tercera Fuerza no fueron del agrado de las élites, pues significaba la pérdida del poder que tradicionalmente habían ostentado. Otra causa fue la persecución y represión a sus opositores que culminó en sucesos como el asesinato del estudiante universitario Uriel Gutiérrez en junio de 1954, cuando en compañía de varios compañeros de la Universidad Nacional protestaban pacíficamente. La censura de radio y prensa se agudizó con la clausura del diario El Tiempo en 1955. La crisis del régimen de Rojas era evidente y el 10 de mayo de 1957 varios manifestantes opositores del régimen se congregaron en la plaza de Bolívar para pedir un nuevo gobierno. Rojas, ante la creciente oposición, dejó el mando en manos de una junta militar conformada por los generales Gabriel París, Teogracias Fonseca y otros militares. Aunque Rojas llevó a cabo procesos de paz exitosos con las guerrillas liberales, la violencia no cesó, debido a que la reconciliación entre los liberales y conservadores en las zonas rurales no era tan fácil. La intransigencia y los odios políticos continuaron. Reductos de grupos como los chulabitas, los pájaros, que eran bandas armadas conservadoras, y los bandoleros, exguerrilleros liberales, siguieron actuando en algunas zonas del país. Además, el conflicto agrario, una de las principales causas que engendraron la violencia, no fue resuelto durante su mandato. Dentro de los logros que podemos mencionar del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, tenemos por ejemplo lo siguiente. Rojas impulsó importantes cambios que incidieron en la modernización del país. Inició la construcción de obras como el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el Hospital Militar y el Ferrocarril del Magdalena. Apoyó el establecimiento de la Televisora Nacional y la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. En materia social, Rojas mantuvo relaciones estrechas con los obreros y los trabajadores del país, lo cual le permitieron ganar popularidad entre estos sectores sociales. A estos logros se sumó el reconocimiento del voto femenino, un hecho que puso a Colombia en igualdad con las demás naciones latinoamericanas que casi en su totalidad ya habían institucionalizado este derecho para las mujeres. Y bien, es así como de manera muy resumida podemos hablar sobre algunos aspectos que caracterizaron el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, conocida también como la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla por la represión que éste llevó a cabo en gran parte de su gobierno. Espero que la información les sea de utilidad y nos veremos en un próximo vídeo para hablar del Frente Nacional. ¡Gracias!